Y además de integrar este grupo que se está formando, lo digo así porque quiero dar la certeza de que es algo abierto, además de ser voluntario y ser solidario. O sea que son dos cosas que son fundamentales para arrimarse e integrar todo este grupo, que lo que intenta es fomentar la horticultura, sobre todo en lugares con ciertas carencias, y apoyar en todo lo que se pueda, hacerle un seguimiento desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la experiencia que tiene Fernando. Y bueno, agrupar, ir a los barrios que después vamos a comentar cómo pueden acceder a nuestras visitas y donde vamos a hacer un relevamiento de las posibilidades que existen en los distintos predios de las personas. Como dijeron hace un ratito, es la parte de horticultura que está relacionada a la parte familiar y al autoconsumo. O sea que cumple con esos requisitos y de esta manera lo que intentamos es fomentar todo este trabajo que es bastante complicado por el hecho que también estamos dependiendo muchas veces de la parte ambiental. A pesar de que muchos cultivos son protegidos, utilizando distintas formas de aislarnos un poco del resto del clima, también sufrimos problemas desde el punto de vista ambiental. Es un gusto, digamos, hacer esta conferencia que tiene, vamos a decir, casi que es un lanzamiento del proyecto, la rural de Tacuarembó en lo que tiene que ver con este proyecto de huerta familiar, forma parte de la ruralidad. Hemos estado en continua construcción con Fernando y las personas que nos rodean, viendo los pormenores del proyecto y entendemos que esto fomenta el amor a la tierra y el arraigo de las personas que muchas veces pueden estar distribuidos por diferentes lugares del departamento. Y a veces por desconocimiento o a veces por inexperiencia, las personas no se ocupan de tener una quinta, una huerta. En ese sentido es que Fernando está promoviendo su experiencia, a su vez con apoyo técnico, para llevar a cabo esto que la rural de Tacuarembó apoya plenamente. Y bueno, vamos a seguir construyendo para llegar a buen puerto en diferentes lugares del departamento, como digo, no solo en Tacuarembó, con este proyecto.